yo estoy aquí en facebook porque llana payán que quería que transmitiera en vivo para ustedes hoy pero desde su cuenta de facebook pero no funciona vamos a ver si hay personas que puedan escucharme este vivo que ella quería hacer para y ya a vamos a ver quién más se conecta al parecer hay cuatro personas conectadas pero agradezco esa oportunidad vamos aquí estoy tocando danielle emilce marcela pirabal vamos a invitar a estas personas que andan por ahí bueno ya la estoy viendo a cuatro personas entre ella y leana ah bueno está marcela pirabal laura rodríguez te escucho que bueno laura gracias marcela tenemos un gran plan para california marisa brolo de guatemala yo me río porque no ha sido fácil que entremos al primer vivo en facebook provoca mandarle a todo mundo que se inscriba gracias marisa gracias marisa pueden preguntarme cosas y leana payán se armó pues se puso los pantalones y quiere y me propuso ir a california a dar un taller de economía de abundancia van a disfrutarlo mucho los que vayan cuéntenle a sus amigos porque la abundancia tiene un propósito yo la tengo es mi herencia natural la abundancia pero he renunciado a ella porque he creído que y es el principio de la escasez lo que dice el curso de milagro otro tiene lo que a mí me corresponde no estoy en el lugar donde estoy o pienso que hay un lugar mejor que en el que ahora estoy y eso me trae escasez a mi vida no tengo la pareja correcta no tengo el dinero no tengo el coche yo me comparo con los demás y siempre me veo inferior o me comparo con otros y me veo superior y eso me ha traído problemas de escasez entonces esa envidia eso que tenemos pero todos esos obstáculos impiden que yo pueda acudir a mi prosperidad natural que Dios dispuso para mí acudir a mi abundancia sacar de ella aprovecharme de ella porque tengo resentimiento y todos esos obstáculos que yo le he puesto a mi abundancia, a la prosperidad son esos elementos que están guardados en mi memoria obstáculos que no me permiten vivir como yo quisiera ser feliz y estar feliz como yo quiero sin deuda, sin conflictos sin comparaciones entonces para eso es la psicoterapia que propone el curso de milagros de la ética retrospectiva por eso los seminarios son psicoterapéuticos y este seminario busca que nosotros nos entrenemos un poco y veamos el propósito que tiene el hecho de que estemos en este mundo el propósito que tiene para nuestros recursos económicos el Espíritu Santo el recurso la disposición que tiene el Espíritu de que hagamos muchísimas más cosas de las que estamos haciendo en favor del plan de Dios para la salvación y nos va a dar todo lo que necesitemos no para quedarnos aquí perpetuarnos para que seamos más bellos no es para que cumplamos la labor que se nos encomendó en el plan de Dios para la salvación que es un plan especial para cada quien porque cada quien urdió su mundo su infierno de la manera que más le provocó entonces hay esa oportunidad hay esa oportunidad de que nosotros podamos sanar todos esos obstáculos y eso es lo que brinda el curso de milagros un entrenamiento para que yo pueda despertar para que sea fácil para que yo me mantenga en paz mientras ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir aquí en este mundo para que se puedan deshacer que es espiar todo aquello que no me da paz todo aquello que me atormenta yo voy a ver si puedo desde aquí invitar a tu vida en vivo vamos a ver unirte a Ileana Payán agregar a la transmisión vamos a ver como como cuando Ileana no sé si se puede agregar la cámara de Ileana a mí si como que se puede si como que se puede a Ileana a ver a que voy ahora si logramos algo sí aquí ajá invitar a tu vida en vivo no aparece tu cámara tu cosa pero vamos a ver si es que necesitas otra invitación otra cosita creo para que aparezca más se puede el audio o el video no los dos ah pero hay un espacio ahí hay saludos de Chile Vero Valencia Castro qué bueno cuéntame ya puedes conversarnos a nosotros vamos a invitar a Marisa porque también quiere conversar y opinar y preguntar es bueno porque lo que todavía es propuesta es que podrían hacer preguntas de prosperidad todo eso lo vamos a resolver en ese seminario allá en Santa Ana en California vale la pena que le comenten a sus amigos porque esto es buenísimo ah bueno allá apareció un rostro no el tuyo pero creo que sí es el de nuestra hermana que está cerquita cerquita ajá muy bien a mí lo que me me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de ver en el en el taller es la combinación el manejo de la constelación la psicoterapia y la sanación porque todo todo esto viene desde los ancestros no tiene no es algo que no es que no es el curso de milagros dice que solo todo solo mi propio pensamiento me puede afectar entonces lo que yo pensé de la manera de administrar de los ancestros lo que yo pensé de como ellos lo hicieron las cosas que yo quiero reformar lo que yo creí del que esta fue a mi abuela eso me afecta pero siempre es mi propio pensamiento solo que las imágenes de las constelaciones me van a ayudar a ver cuál fue el error que yo cometí mi decisión equivocada dónde estoy identificado de mis ancestros y es bueno pero nunca es la responsabilidad de los ancestros siempre es mi responsabilidad y eso se puede ver en las constelaciones ahora con un nuevo propósito las constelaciones con el propósito de la expiación con el propósito para deshacer el error y que quede para siempre deshecho buenas noches Norma Jenny Vega esta Rita es tan buena que las puedo leer a veces en Instagram que son así como más claritos los números se lee pero bueno es muy interesante porque es un taller psicoterapéutico y vamos a lo más que se pueda trabajar lo más que podamos todos aprovechar de ver nuestros obstáculos a la economía todas esas cosas envidias que tenemos por qué razón yo tengo que darle a otro y un que no trabaja yo tengo que mantenerlo porque los hijos todos esos temas se van a trabajar vamos a ver pues la causa de todo ello vamos a liberarnos y yo también me voy a liberar de todos los obstáculos que aún me queden porque cada milagro que uno consigue con el curso de milagros es un milagro que se lleva la persona el consultante y yo también me llevo el milagro porque voy sanando a medida que cada quien me apoya en la sanación habla Iliana y pregunten bueno todos pueden poner preguntas por el chat estamos bueno estamos tratando de contestar preguntas también de todos y a lo mejor esto no quiero abrir temas fuera del curso de milagros pero por ejemplo en Latinoamérica y tan apegados que estamos a las creencias de la iglesia católica y todo lo que viene ese pensamiento de entre más la pobreza es lo lo que te lleva al cielo que es lo que te da la la salvación de alguna manera la pobreza nos va a llevar al cielo ciertamente es que los pobres somos los que vamos a llegar al cielo entonces pobres de qué aspecto pobres económicos o pobres de juicio cuando nuestra mente se limpia de los juicios cuando la mente es totalmente humilde se sabe que Dios los sostiene como los pajaritos que son pobres pero no son pobres tienen toda la naturaleza usan lo que requieren y se les da todo cuando vivimos desde esa pobreza de juicio de la pobreza de envidia de pobreza de comparación de eso vamos a entrar al reino de los cielos que no tengamos pensamientos que el otro hermano es pecado que no juzguemos al otro como alguien malo como alguien que Dios lo odia entonces ese tipo de pobreza me va a llevar al cielo que durante ese tipo de pobreza tú manejes muchos recursos económicos porque hay un plan que Dios quiere y te va a dar el recurso está bien eso no es de la pobreza que habla el espíritu ahora que tú eres pobre económicamente pero odias al gobierno odias al hermano odias a la pareja a tu padre esa riqueza de juicio y de orgullo no te va a permitir entrar al cielo aunque no tengas nada en la cartera nada con que comer si estás culpando a otro igual estás en el infierno cuando entonces tú empiezas a a a perdonar 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 y te liberas de de todo resentimiento de todo obstáculo que le pusiste a tu paz entonces se manifiesta tu riqueza y se puede manifestar económicamente también Jesucristo usaba las mejores ropas lo de él no tenía ni costura era algo así espectacular vestía de marca por decirlo así lo más fino o sea que es ese tipo de pobreza la que no la que nosotros vamos a conseguir esa esa sentirnos empoderados del amor de Dios sentirnos que merecemos el amor de Dios porque lo merece mi hermano también así haya sido asesino así haya sido infiel así haya sido malo mal gobernante sigue siendo digno del amor de Dios y es valioso porque Dios dispuso su valía entonces ya me hago pobre de resentimientos pobre de comparación como saber si uno está cumpliendo el papel en el plan de Dios para la salvación lo sabes porque te llenas de dicha te llenas de felicidad de paz sabe que todo encajando encajando las cosas que te indica el espíritu y todo y hay cada vez menos obstáculos en el camino yo puedo distinguir un poco yo así como estoy viajando acabo de ir a España que mi mente unida así como se está uniendo la de Diana Benson para que ustedes tengan este seminario allá y tengan un primer retiro espiritual en Estados Unidos que no ha sido fácil conseguir una casa de retiro con comida todas estas cosas se unen dos mentes pero el hecho que uno consiga pasajes y vuelos económicos que todo salga a tiempo como sucedió en España que me invitaron los que quisieron que diera el entrenamiento con la ética retrospectiva de un curso de milagro allá en Barcelona otra me invitó aquí y yo pasé 40 días asistido en España con mucho amor las personas acudiendo las personas atendiéndome llevando a conocer lugares que nunca me imaginé que iba a conocer todos los vuelos puntuales los trenes o sea se ve que el espíritu tiene la mano metida que cada persona que llega a mí llega con aquel amor llega con su asunto y ese asunto me ayuda entonces tú me voy en paz y me vengo en paz y lo mismo va a suceder aquí porque yo le declaro la paz a esta gira de verano que empieza por California en Los Ángeles con esa invitación que me hacía Elena Payán que todos debemos apoyarla con la invitación que me hace Olivia Murillo en Tecate para dar en Tijuana otra maestría para personas sobre todo que viven en Estados Unidos que pueden entrar a México y también Liliana Durán allá en Mérida Yucatán y Erika Nishikawa en Querétaro entonces se unen las mentes mía con la de los demás con el espíritu entonces todo eso te va dando como certeza estás en el propósito me acuerdo cuando la pandemia me correspondió terminar los libros que me pidió el Espíritu Santo y se trata un poco de obediencia gracias por el aprecio por el respeto por el tiempo se trata de que estamos obedeciendo al Espíritu que estamos haciendo los que nos envió y se está cumpliendo y desplegando y desarrollando solo que tenemos que quitar el apuro que quiero ver las cosas ya no es así yo los libros aunque me dijo que lo hiciera tarde un tiempo porque era libros que de la ética retrospectiva era a través de la experiencia o sea no podía hacerlo si no tenía el material que era la experiencia vívida con los demás la psicoterapia la forma cosas que se me fueron revelando en el camino entonces es un camino apurado pero si es acelerado porque tenemos que salvar pero esto es como empezando un poco a practicar las lecciones del curso a través de la psicoterapia a través de un cambio de mentalidad entonces tú vas viendo y yo le explicaba ahora a alguien que el desarrollo de la confianza no es fácil pero se tiene que desarrollar se tiene que eso es una característica que yo tengo que adquirir como maestro de Dios y es milagro a milagro milagro a milagro que yo voy confiando en el espíritu si se me dio si me funciona yo voy a hacer lo otro lo próximo porque es una cadena es la bonada de perdón entonces voy desarrollando la confianza en que el espíritu santo está hecho cargo de todo lo que me está pasando y desarrollar la confianza de los hermanos que antes los consideraban indignos que antes los consideraban que eran malos pecadores pecaminosos en que me están mostrando a través del robo tal vez a través del insulto a través de un acto descabellado mi falta de perdón entonces todo está todo es útil eso es el cuando uno dice el mundo perdonado es un estado mental que a todo le ves la oportunidad de perdonar a todo le ves la oportunidad de un milagro porque Dios le dio a todos los percances la capacidad de convertirse en un milagro entonces estás en este mundo aprovechando todas las oportunidades todo lo que en apariencia es malo y lo que en apariencia es bueno pero las personas que conviven con nosotros son como un termómetro para ver nuestro trabajo espiritual porque sabemos cuánta capacidad de enojo tengo tenía antes y ahora me queda ya menos me enojo ya me río cuando yo veo a la pareja en el teatro en el drama ya no me enchufo como diría no me conecto o sea hay cosas que aún me conectan entonces mira esto tengo que trabajarlo y perdonarlo pero vas viviendo una vida más apasionante porque no solo estás viendo tu progreso espiritual sino estás viendo el de los demás y te llaman y te dicen mira yo hice una terapia y se hizo el milagro se me quitó lo vi de otra manera y entonces eso te da mucha felicidad mucha certeza pero es un camino que se desarrolla poco a poco no es inmediato claro lo que hemos facilitado lo que facilitó Helen al permitirse escribir el libro ese dictado de Jesús lo que hizo Rosa María con quien los acompañaron a la traducción nos ha ayudado mucho o sea y ella se fue hizo su papel y se fue yo hago el mío y me voy no nos vamos a quedar aquí para semilla y también la paciencia es importante como dice claro que es importante porque es un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en tu mente es un plan que él tiene psicoterapéutico es algo que va a ir llevando poco a poco y va a arreglar tu economía tus relaciones de pareja tu salud pero es algo que tienes que confiar que es él el que lo va a hacer no soy yo por eso él dice no tiene que hacer nada no es que yo no vaya a ir al baño no es que yo no vaya a hacer un viaje no es que por mi cuenta dejo de buscar felicidad por mi cuenta ya no necesito ir detrás de una pareja detrás de alguien él tiene un plan y en su plan se va a satisfacer todas las necesidades que yo he inventado las necesidades sexuales las económicas pero yo me tengo que acoplar a su plan no puedo llevar mi plan y el plan del Espíritu entonces incluso todos los negocios todas las cosas que uno hace Espíritu Santo dame la guía inspirame yo quiero servirte a ti con lo que estoy haciendo o sea tengo que renunciar a todos esos deseos de hacer dinero por hacer sin propósito eso tengo que renunciar tengo que empezar a aprender a entender qué propósito tiene el Espíritu Santo Espíritu Santo yo te entrego mi profesión te entrego lo que sea hacer si fuese prostituta yo te lo entrego si yo fuese un sacerdote te entrego el servicio que yo estoy brindando a la humanidad porque él va a saber a dónde va a ir el trabajo y se necesitan maestros de un curso de milagros en todos los ámbitos del mundo entero en la política en la religión en cualquier parte de la sociedad entonces nos estamos entrenando para un servicio nos desconocemos no conozco el futuro el futuro lo pongamos en manos de Dios pero ya confío que es mejor perfecto buenísimo para mí la paciencia infinita trae resultados inmediatos y los vamos a ver se conectó Julián Aparicio que es el príncipe de la psicoterapia me ha acompañado por todo el mundo y tiene un programa buenísimo Julián Aparicio debe entrevistar el niño Aparicio dentro de poco él tiene un programa junto a nuestro hermano también viene Yahaira Salazar hay muchas personas entrenadas por mí como Thalía que está ahorita viendo este vivo mi primer vivo por Facebook un éxito gracias Juliana por decirme que lo hiciera pues me tocaba desde aquí pero están entrenados y alguien como Thalía les puede dar ella ha tenido algunas situaciones en su vida y ha sido firme y se las ha visto oscuras y ha podido salir de abajo con la psicoterapia con la mano de Jesucristo con la guía del Espíritu Santo y cada vez que yo la veo cada vez un poquito mejor pero también caemos los maestros caemos no crean que yo estoy en la orillita de la ola así encima no y también caemos también me asusto también o sea pero 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 el ascenso es más rápido ya no me quedo tanto tiempo en la amargura en el dolor en la rabia resentido ya no porque entiendo eso me trajo un milagro aunque a veces en estos días tardé tres días en ver en entender esto me trajo un milagro o sea todavía estaba como resolviendo por mi cuenta Espíritu Santo Espíritu Santo tratando de sostenerme por mi cuenta pero cuando por fin entendí esto me trajo un milagro bien milagro pero todo está diseñado para ayudarte todo la aparente pobreza la aparente tan bella Yahaira gracias maestro gracias Talía todo está diseñado para tu salvación todo y te estás pelando como decimos en Venezuela no tienes suficiente recursos económicos es porque hay un milagro esperándote está sucediendo lo mejor que te puede pasar en este momento dice el curso de milagro el principio de la escasez esto lo vamos a ver es que no estoy yo creo que no estoy en el lugar correcto que hay un lugar mejor para mí una pareja mejor para mí una situación económica mejor para mí y mientras yo piense de esa manera voy a estar en escasez yo tengo que darme cuenta y eso me lo va a traer el espíritu a quien envidio con quien no estoy de acuerdo que tenga lo que tiene con quien no estoy de acuerdo que tenga una casa que tenga unos hijos o sea porque le envidio a las parejas a los demás todo eso colabora con que yo no tenga los recursos que quisiera tener que yo vea que otro consiguió un centro de paz yo lo conseguí y hay amigos que querían conseguirlo pero el propósito del espíritu para ellos es otro y quieren hacer lo mismo que uno ha logrado y no necesariamente toca de esa manera porque cada quien tiene un propósito que yo hubiese querido ser el traductor del curso que lo recibiera no era así o sea de que ganaría yo con envidiarlo yo no no me gusta tanto escribir y imagínate dedicarse y entonces voy a envidiar ser el traductor voy a envidiar ser el que recibió el mensaje en el momento que yo era un niño y que tenía que recibirlo Helen o sea cada quien va a tener el papel que le corresponde y mientras yo asuma el lugar que me corresponde en mi hogar yo soy el número 4 quería ser el mayor por supuesto quería ser el preferido y no era así pero después descubrí que en el cuarto lugar era el preferido era el mejor era mi lugar y cuando lo conseguí que ya yo era el primero en el número 4 me facilitó la vida todo dejé luchar contra mis hermanos dejé de comprobar que yo era mejor hijo dejé de acusarlos para yo ganar más no o sea entonces es a través de mi experiencia que yo les puedo dar este taller puedo apoyarlos pero tienen que poner de su parte no es así que Ignacio lo vieron y se volvieron ricos no yo tuve que poner de mi parte y empecé y cuando recibí esta información de Bob Mandel es que era imposible en Venezuela decíamos con todo lo que estaba pasando es imposible esto no hay nada no se puede las tarjetas de crédito es full no tenía donde sacar dinero pero yo quería entrenarme y yo puse de mi parte y soy digno de un esfuerzo continuo y pude salir de abajo pude lograrlo entonces puedo apoyar con mi experiencia a los demás me llené de fe de confianza pero es en el espíritu ya las cosas que tengo es con propósito ya no las tengo por tenerla es que hay un propósito y entre los propósitos es sostenerme en este mundo por eso el maestro el servicio tiene que pedir algo por ello cobrarlo moverse el espíritu santo usa nuestras habilidades pero el ego también las usa nuestras habilidades todo lo que yo sé hacer lo usa el ego el curso de milagro es bueno para el ego nos vamos a ver en Uruguay dice María Laura Reboledo todo le sirve al ego y al espíritu el curso de milagro es muy bueno para el ego y para el espíritu la ética retrospectiva es buenísima para el ego las constelaciones ustedes no han visto las constelaciones del ego cuando la gente queda descontenta que no entendió cuando el espíritu santo es el terapeuta el constelador el que hace la ética retrospectiva no hay tele no hay equivocación el espíritu nunca se equivoca pero todo le puede sirve al ego entonces yo le doy mis dones y eso lo dice el curso esas capacidades que yo tengo que las tengo miedo porque de repente yo puedo ver más allá puedo hablar con un muerto ver no crean que yo no veo espanto no me importaría verlos pero no no es mi don tal vez tenga una retentiva y para cuando haga una terapia y después se me va ya y listo pero hay personas que lo ven y es un don es buenísimo pero tienen miedo de ese don y dice el curso de milagro hasta los que invocan al demonio el día que dejen de invocar y le entreguen esa capacidad al espíritu santo eso tiene una gran oportunidad de obrar milagro de hacer el bien o sea que todo todo le sirve al espíritu si se lo entrego si yo aquí tienes espíritu santo toma mi don toma lo que yo sé hacer mi ingeniería mis artes plásticas mi trabajo de constelaciones si hago reiki si fumo tabaco si echo las cartas si hago los astros está bien nada es malo nada es bueno por eso les dije si lo que soy es prostituta que sea la mejor entregado al espíritu si lo que sé es negociante espíritu santo como te puedo servir como negociante como puedo servir con lo que yo hago en este mundo él tiene un propósito diferente al del ego él no va a cambiar a tu mamá a tu papá a tus hermanos a nadie va a cambiar el propósito pueden preguntar muy emocionante que uno está aquí en el en el video viéndolo muy simpático y no tengo idea luego como voy a grabar para que quede grabado para la posteridad eso ya me dirán por aquí bueno el el Ileana intentan tú invitarlos contarles no sé qué se me hizo Ileana hola Alejandra Pinto desde Uruguay tan bella que me organizó unos talleres allá buenísimo y Daniela Emilce que no le llegaba el propósito te llegará si tú estás a la disposición y entrenándote y eres una alumna eficaz y una alumna comprometida te va a llegar el propósito no es que te va a llegar como una relumbrina no te va a llegar así es que de repente el espíritu te usa y estás metida en el en el en el asunto y no sabías que ese era el propósito yo cuando hice la carátula de la misión de la misión cumplida le llamo yo hola Clarisa casada casada la belleza casada al castillo al fin te veo por aquí Margarita Paz de Uruguay de todas partes del mundo yo he viajado con Clarisa hasta y me encantó Irma Clarisa a un lugar que quería ir Rosa María Wynn pero fui con Irma Clarisa y con Sorayita a Asís donde es San Francisco y allí recibí mensaje de Jesucristo que me decía tienes que ser como San Francisco y me acompañó ella pero el propósito de cada quien le va a llegar yo cuando y dudamos porque nos consideramos indignos indignos de escuchar la voz del Espíritu Santo indignos de servirle a Dios somos tan pervertidos tan perversos tan pecadores lo que quiera yo meterme en mi mente que es falso que no creo capaz de ejecutar un plan que donde Dios está contando conmigo entonces cuando a mí me dijo ética retrospectiva la primera vez en el 2010 casualmente un junio un 25 de junio en la noche en Caracas que me iba a entrenar con Carola Castillo en la reconstructiva yo y que hago con esto y que hago con esto entonces le preguntaba a Rosa María le preguntaba pero no sabía que había un propósito pero a veces oigo el propósito y uno no da pero porque como me lo vas a decir a mí lo mismo le pasó a Helen Chumma con el curso pero porque a mí decía Helen Chumma entonces a pesar de que Helen era peleona y peleaba con Jesucristo él le decía porque yo sé que tú como eres vas a terminar lo que yo te estoy encomendando me vas a terminar el libro que yo te estoy entregando o sea él la conocía sabía de lo que era capaz y le dio el propósito aunque ella no estaba de acuerdo y lo mismo pasó con Bill Tedford y lo mismo pasó con Rosa María también hay momentos en que renunciamos a las cosas y entonces a mí me pone la ética retrospectiva y tenía detractores como que vas a poner ese nombre lo pusiste en tu cabeza pero se fue desarrollando perfectamente y fue 10 años casi 10 años después 9 es como como un parto que pudieron salir los libros y era a través de la experiencia y por eso le puse misión cumplida que son las piedritas solo usan los bollas cada un círculo de piedra cuando uno termina una misión con algo que le corresponde hacer en uno de los campamentos de los scouts entonces y papá cuando murió hizo eso era mudo e hizo su emblema de misión cumplida entonces que es importante vamos a dar con el propósito a lo mejor ya estás en el propósito y no te das cuenta pero es porque nos sentimos indignos funciona maestro perfectamente el Espíritu Santo me sostiene en abundancia y yo a mi consta que Alejandra Pinto la sostiene el Espíritu ella no sabe ni como hace pero le llega le llega pero cuando uno tiene un propósito y ella va para la maestría de Argentina y muchas de las personas que van a la maestría que empiezan no teniendo nada nada pero cuando dice que se apunta aparece por aquí por allá le pagan algo que le debía y así me pasó a mi cuando me entrené con las constelaciones familiares yo no tenía como ni cuando y así como viajaba con Rosa María Wynn yo no tenía los recursos pero yo quería y aparecían o sea había situaciones hasta el gobierno colaboraba conmigo por las cosas que como como distribuían el dólar y eso entonces tenía esa gran oportunidad entonces a cada quien como le llega el milagro como le llega el Espíritu Santo cuando tienes un buen propósito él te va a ayudar cuando quieres hacer algo que porque tienes un propósito extraño del ego para competir para demostrar de repente frena un poco entonces parte de todo esto además de ser generoso cuesta ser generoso a mí me cuesta ser lo soy con las personas que más quiero pero me cuesta hacerlo con las personas que no quiero aquí dicen que el tema del pago es difícil de poner un precio no es difícil Laura yo lo hago de esta manera yo soy ingeniero civil y trabajo en obras y yo yo cobro por mi tiempo hay dos maneras yo pido yo lo calculé de esta manera mi tiempo en obra de ingeniería civil yo tengo estos gastos al mes tengo una muchacha que me ayuda en mi casa me cuesta tanto en comida tanto sostener mi casa lo que vale lo que vale con sostener mi carro y lo que vale el señor que tengo la finca estos son mis gastos yo debería y le puse precio por hora de las horas activas de la semana vamos a suponer yo llegué y son aquí se trabaja ocho horas diarias cinco días a la semana ocho por cinco cuarenta yo sé cuánto puede valer mi hora de trabajo y dolarizado pues para no tener problemas me costó mucho me parecía vergonzoso que yo cobrara pero un día empecé por la ingeniería y al principio yo por vergüenza por indigno fiaba si no me paga cuando pueda y no dormía de la rabia del enojo porque personas que no me pagaban y me costó superar de 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 fiar de dar crédito de mi trabajo de mi servicio a cobrar de contado yo al que me paga por delante yo le sirvo sea ingeniería sea psicoterapia tuve que aprender eso me daba pena hay gente que reclama a mí como a mí me da vergüenza salir a cobrar salir a pedir que me da me den lo que me corresponde me parece tan vergonzoso yo prefiero decir antes cuánto es prefiero que me paguen y el que esté interesado en mi trabajo profesional como ingeniero como restaurador ahora la psicoterapia que sirvo digo antes mira vale tanto no 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 pudiera hacerlo como no hay personas que me pudieran decir mira yo puedo de esta manera como no a nadie por razones económicas se le debe negar la psicoterapia pero tuve que aprender a decirlo por delante y sé cuánto vale mi tiempo mamá decía y yo no lo entendía mamá decía mi pulpería es el tiempo yo tengo que sacar provecho de mi tiempo porque el tiempo es lo que se me está acabando aquí en este mundo y si yo no valoro mi tiempo el tiempo que invierto en el otro el tiempo que me dedico al hermano que le dedico a una obra que le dedico quien va a valorar mi tiempo entonces pude entenderlo por eso es bueno Laura que entiendas y que sepas cuánto vale tu tiempo no importa que nadie quiera hacer nada contigo pero tu tiempo vale y tiene una ganancia y tienes que aprender a ahorrar ¿por qué? porque lo que gastaste es en los años y eso lo aprendí del que era presidente chileno o uruguayo perdón no era chileno Pepe Mujica que uruguayo decía y lo dice el curso también lo que perdiste cuando pierdes el dinero es el tiempo que invertiste en eso y eso lo dice el curso también o sea vamos a trabajar en cosas que ni queremos ni nos importe gastamos cuando menos se nos acabó el tiempo y lo que ganamos con ese tiempo vamos a ver qué dice Marcela a mí me pasa que tengo una casa en alquiler y se atrasó la inquilina y me da pena cobrarla o sacarla y no sé qué hacer porque pienso que sería injusto pero también soy injusta conmigo siento que hay una guerra dentro de mí entonces en el caso tuyo yo también tengo un inquilino que no me quiere entregar también tengo y así que no paga y no es que es pena y un día me la arrodillé incluso mira yo lo necesito sé que hay una falta de perdón si no no fuese así entonces qué he hecho yo y hay unos que me han ido entregando los locales todas esas cosas espíritu santo que es lo que tengo que poner aquí siempre hay algo pendiente y me vino cosas yo alguna vez fui inquilino también de mi mamá y yo no era tan buena paga porque como era mi mamá era como mío y o sea hay cosas que hemos hecho que violan las reglas de oro y esas cosas están pendientes de perdonar ahora también dice Rosa María Wyn y eso las cosas de este mundo se arreglan con las leyes de este mundo o sea que en algún momento hay que pedir al espíritu había un inquilino que era amigo mío le facilité nunca pagaba y cuando le reclamé quería hacer ver que era el local comercial era su casa y yo me valí de con juzgado fue la abogada mía y lo sacó por la ley como es o sea hay veces que no vale la pena si has hecho lo posible y la voz me dijo déjale dos años gratis tanto listo no se salió bueno vamos por la ley o sea tú puedes dejar los plazos pero vale la pena o sea nada es para siempre pero hay un milagro esperándote allí en esa inquilina o sea no tendría que ser algo que te genere culpa la idea es que sea para ambas partes pero eso lo va a hacer el espíritu pero definitivamente tienes deudas con otra persona yo también queda grabado este envío dice Luis Garzón a belleza Luis Garzón él es finísimo vive en Colombia es amigo mío de hace muchos muchos años yo me acuerdo de un hombre muy próspero yo tengo que aprender cómo cómo grabarlo Luis Garzón voy a dar una maestría de curso de milagro estamos hablando de curso de milagro allá en Medellín tienes que comprar tu libro empezar entrenarte con el curso de milagro también para los que no me conocen mucho tengo una página de youtube con más casi 400 videos y todo lo que me preguntan yo lo contesto por videos y muestro los lugares donde voy en el mundo pero es bueno que nos entrenemos yo quisiera que Iliana Payán hablar un poquito pero no sé cómo volverle a invitar Silvia Campos gracias y gracias Marcela pero no sé cómo hacer en este caso con Iliana cómo poderla invitar vamos a ver ajá Iliana puedes hablar al terminar queda grabado en facebook dice pero ahora hablaba Iliana que yo quería que les dijera porque este en vivo es un poco para hablar lo que vamos a hacer allá en en california en santa ana vamos a hacer un retiro espiritual fíjate tú 28 29 30 31 el día de mi cumpleaños allá en santa ana es un retiro psicoterapéutico intensivo de mucha psicoterapia pero previo a eso vamos a hacer un taller de abundancia también en santa ana en otro centro espiritual que hay allá que eso va a ser 14 15 y 16 de julio ya yo me estoy yendo dentro de poco llegué de españa y me voy y de ahí es que voy a a tijuana pero es buenísimo que tengan esta gran oportunidad que tengan oportunidad de comunicarlo de contarlo de saber cómo manejarse en este mundo con un buen propósito ser administradores o sea el espíritu administra por mí pero que a mí mis recursos los administre él y él necesita operar en este mundo a través de mí entonces yo tengo que tener buenas finanzas tengo que tener ahorros tengo que tener para cada cosa que el espíritu me disponga que yo tenga que hacer entonces sin nada sin ropa sin dinero vaya a España a dar esto como donde entonces está bien que te entrenes está bien que ahora con propósito está bien que entregues tu economía al espíritu santo hay como 45 comentarios nuevos a mira ah si lo debo conocer a Tadeo Maribel voy a Chile este año voy a Argentina a la maestría Bolivia por primera vez también si tienes una deuda con alguien por eso te deben como lo resuelvo pagando la deuda hay que hacer una lista de todo lo que uno debe debo un café porque le dije a Luis Garzón vamos a tomarnos un café y no lo fui vamos a pagar ese café si yo le dije a Sonia Cámpora que me está viendo Sonia Cámpora yo te voy a visitar y no la visito debo la visita a Sonia Cámpora voy a hacer una lista fui a un matrimonio una fiesta o le dije a un niño yo te tengo un regalo y no se lo di tengo que hacer o sea tenemos deuda con la afiliación deudas de perdón y debemos nos hemos hecho el loco yo con mi mamá yo tengo todavía la escalera de la casa de mi mamá se murió mi mamá y no la devolví que no le robamos a la mamá y al papá y a los hermanos toda esa irresponsabilidad está pendiente y los que llegan a nosotros que no nos pagan lo que nos deben nos están recordando la deuda que tenemos es tanto tanto material para trabajar con esto yo agradezco a cada uno de ustedes en Argentina va a ser en La Plata en Argentina voy a ir a un pueblo del sur a dar un taller vamos a ir a Mar del Plata vamos a dar taller a dar otro taller psicoterapéutico en Buenos Aires y en La Plata la maestría Marisa dice mis ingresos no son constantes cuando tengo trabajo que ya cobro por adelantado me siento bien y feliz cuando no siento miedo pues ya pasé épocas sin trabajo realmente tienes que llegar al momento que no trabajes sino que disfrutes de lo que haces así como el amor esto lo dice el curso el amor se atrae a sí mismo lo semejante a él eso que significa que el odio se atrae lo semejante a él que también significa que la abundancia se atrae hacia sí misma lo semejante a ella que también significa que la escasez se atrae hacia sí mismo lo semejante a ella si yo tengo abundancia y tengo pensamientos de abundancia y he eliminado los obstáculos que me impedían tener abundancia y tengo una mente generosa y ahorro dinero con un buen propósito ese mismo dinero va a traer más dinero de donde no importa no precisamente de tu trabajo yo no sabía que iba a escribir unos libros que iba a devengar algo por los libros que iba a viajar por el mundo que iba a dar maestría es que no tenía ni idea o sea yo no sabía lo que iba a ser mi futuro pero cuando me entrego el espíritu y si padre si padre yo quiero úsame 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 pasé momentos de escasez muy fuerte yo reconozco lo que es no tener dinero para pagarle a la muchacha que trabajaba conmigo en algún momento y tenía las tarjetas azul de deuda y le sacaba una para pagar la otra hasta que colapsé eso fue año 2000 2001 por ahí pero la voz me dijo yo pago yo me hago cargo confía ríndete pero yo quería hacerlo por mi cuenta yo quería ser mejor paga que mis hermanos yo quería brillar y no pude fracasé y aquí tenemos que reconocer que fracasamos por mi cuenta fracasé entonces eso es parte de esta labor de este trabajo y bueno poco a poco eso va trayéndose una cosa a la otra que fecha estás en la plata Ignacio puedes cruzar el Uruguay porque yo lo crucé Norma Weinsgard es la que está organizando la fecha de la plata ya te voy a decir tengo que acordarme de memoria termina el 19 del 13 al 19 de noviembre es el de la plata mi teléfono para que lo anoten el que no lo tenga yo les doy la información es más 5 8 4 26 5 1 7 0 5 8 7 se los voy a anotar aquí para que lo tengan yo hago psicoterapia al que me envíe el espíritu pero yo les doy la información y también tengo mi whatsapp Ignacio González C o si no Ignacio González Campos Carora y tengo una página de youtube también doy información por allí 4 26 5 1 7 0 5 8 7 yo no sé si lo envié o lo guardé hágame saber vamos a ver 4 26 5 1 7 0 5 8 7 yo creo que ahí les llegó Alejandra Pintos Lucas va para esa maestría aquí dicen que contratas abogados ah si me acuerdo de ellos vamos a ver que oí la palabra abogado por aquí los abogados en este mundo tienen un propósito y tienen un buen propósito va a depender del propósito que yo le quiera dar si yo le quiero dar el propósito para perdonar es bueno que yo se lo dé el propósito no se recibe como si fuese un mensaje es que te encuentras dentro del propósito el propósito es perdonar empezando por ahí bueno alguien nombró un abogado más de si lo consigo es que se me repiten los mensajes otra y otra vez como si nada mira todo cualquier persona un sacerdote tiene doble propósito es que tú le des el abogado tiene doble propósito el político tiene doble propósito va a llegar el momento que nosotros hayamos obrado tantos milagros que nuestra confianza se haya reafirmado porque se desarrolla el desarrollo de la confianza sea tanta y conozcamos la verdad y la dominemos la verdad de Dios de lo que es verdad que nos miran y la gente se cura como Jesucristo o nos tocan pero por ahora no por ahora tenemos que fajarnos con la psicoterapia eso falta tiempo pero va a llegar el momento que estemos tan despiertos que sea más fácil yo sé que Clarisa Casal está despierta y entonces para ella es fácil que los demás lo toquen y se cubren así como Patricia Moreno que está viendo que bueno Patricia pero es poco a poco que vamos a pero agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que se conectara veo que que hay una interactuación maravillosa Fulby Indriago de las primeras que organizó algo en Ciudad Ojeda una vez con nuestro hermano que ya falleció gracias Fulby gracias que te conectaste ahorita cuando ya tenemos rato hablando de prosperidad por este esta ida a California a dar los talleres que dimos contigo allá en Ciudad Ojeda hace muchos años el más beneficiario de lo que yo doy de los talleres soy yo no solo por lo económico porque también hay muchos gastos que hacer porque hay que moverse es porque aprendo más aprendo más entonces lo que yo quiero es que ustedes enseñen enseñen lo que aprenden enseñen el curso de milagros enseñen la psicoterapia porque a medida que le enseñan aprenden enseñen de la inocencia enseñen de que el pecado no existe enseñen de que el hijo de Dios sigue siendo inmaculado perfecto que en el subconsciente está el residuo bendito de quien soy yo y eso es lo que tenemos que enseñar para yo poderme aprender enseñar a los demás que son valiosos como dice Rosa María si yo no veo que el otro es valioso yo no puedo sentirme valioso si yo no estimo a alguno de mis hermanos por la razón que sea yo no puedo tener autoestima ni que me haga los pechos ni que me pinte el pelo yo tengo que ver en el otro en el hermano la pureza la inocencia tan bella Fulby ahora yo quiero como que me diga yo quería que hablara iliana pero no sé ahora después que le invité que fue tan chévere no tengo idea como se puede hacer Raúl Antonio Meléndez del curso en Vilaros Amén aquí en Carora es Raúl que bueno que se conectó que bueno es que podemos hacer muchas cosas aquí pero bueno yo no sé la hora no la he visto alguien que le escriba ya tenemos rato aquí pero me hubiese gustado que iliana que no sé qué le pasó ella este pudiera hablar porque ella tiene algo mucho algo que compartir pero bueno vamos a tener otro vivo el otro viernes que viene entonces vamos a ponernos de acuerdo para que nos veamos y para que ah mira 9.30 yo pensé que tenemos más tiempo tenemos hora y media pero tardamos como media hora en arrancar porque no damos pie con bola como decimos los venezolanos con esto del Facebook del vivo y el primer vivo que yo hago ojalá hay que grabado y se pueda bajar pero estoy muy contento muy contento de poder conversar con ustedes y en verdad que iliana dice que en la noche hay más personas conectadas tal vez no los de España porque ellos están de madrugada pero dice que en la noche es esta oportunidad pero yo quiero que cada uno de ustedes que me está oyendo ay mira iliana pero iliana tan bueno como hago yo para que iliana me se conecte ahora hablo vamos aprendiendo todos los días ajá vamos a a iliana a ver si ya puede hablar hola iliana creo que ya aquí me oyes te toca a ti gracias si te oigo perfecto gracias por por tu tiempo y por todo lo que nos enseñas siempre constantemente todo que seguir aprendiendo y si ha sido hoy aprendimos más de Facebook y tengo muchas ganas realmente se me no tengo palabras pero si te lo emocionada que estoy de que vengas ya son en dos semanas ya llegas o menos y la oportunidad de aprender cosas de la abundancia y otras maneras de perdonar y otras maneras de de vivir y eliminar todos los juicios que tenemos es siempre es una gran oportunidad de estar tres días contigo en el taller y después en el retiro que vamos a tener que también vamos a ver cómo nos cómo nos va qué pasa te agradezco mucho te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que puedas compartir con nosotros en vivo gracias a ti siempre queda o sea esa primera vez asusta pero eso está en la mano del Espíritu Santo es el que sabe Macarena Bastida está viendo el este lo va a saber el Espíritu que es el que tiene el plan si el Espíritu quiere que vamos allá ya vamos a estar y bueno se ha facilitado todo para que sea así va a ser así eso no no es que sea importante la exactitud de las personas pero el Espíritu lo acomoda ten la certeza de que él tiene un plan hay que preguntar a Margarita Margarita le costó llegar a la maestría y no se imaginó nunca que podía lograrlo y lo logró entonces bueno estamos confiados en el Espíritu muchas gracias Eliana por esta oportunidad por decirme que íbamos a hacer un vivo lo podemos hacer desde mi desde desde aquí la semana que viene o desde desde tu Instagram o cualquier momento veo que aquí se conecta mucha gente también pero que bueno 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 mira Antonio Montes de Oca un artista importantísimo de aquí del Estado Lara gracias Antonio me hace muy feliz cada vez que es una obra tuya bueno aunque nos conectamos ahorita el viernes a las 8 de la noche la semana que viene nos vamos a conectar de nuevo gracias por lo menos con este propósito antes de irme hacia allá y luego ya ya se harán ya con esta que estoy enviciándome con esto haremos otros vivos espectaculares gracias gracias Ignacio este video va para si hay manera de bajarlo lo llevamos a YouTube gracias cuando terminas la transmisión se puede grabar como un post en Facebook y ya de ahí creo otro hermano mi amigo Domingo Gudiño de Carora que ganó el premio al primer lugar en el Salón de Artes Plásticas Pedro Don Torre o sea que bueno se va involucrando todito gracias a ustedes gracias Domingo